que se trataba de los restos de la pequeña Kaylee, una cinta adhesiva colgaba del cabello adherido al cráneo. La pregunta del día de hoy es ¿Tú qué prefieres? ¿Hablar con los animales o poder hablar todos los idiomas? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Bienvenido leyenda, hoy te presento el caso de la desaparición de la pequeña de dos años Kaylee Anthony y la controvertida participación de su madre, Casey Anthony, una historia que dividió opiniones y polarizó a todo un país. Esta historia comienza cuando la joven de 22 años, Casey Anthony, dejó su casa paterna el 16 de junio del 2008, la mujer decidió llevarse a su pequeña hija Kaylee. Al parecer, la chica consiguió trabajo en Tampa, Florida. Cindy, la madre de Casey, afirmó que durante los 30 días que su hija estuvo lejos, nunca pudo ver ni hablar con su adorada nieta. Y es que la joven mujer afirmó que Kaylee siempre estaba con la niñera que había contratado para su cuidado. La chica le dijo a su madre que se trataba de Senaida Fernández González, conocida como Sunny, a quien calificó de ser una cuidadora responsable y comprometida con la niña. Lamentablemente, las llamadas de la abuela coincidían con los paseos que la niñera acostumbraba a dar a la pequeña llevándola a la playa o a parques temáticos. Y aunque Cindy se tranquilizó al escuchar que su nieta se encontraba bien, siempre lamentó el hecho de no poder comunicarse con su adorable nieta. Pasados 31 días, Casey regresó, pero para sorpresa de sus padres, no llegó con Kaylee. La mujer afirmó inicialmente que se había quedado con la niñera. Una tarde, los padres de Casey recibieron una certificación de correo informándoles que el auto de la chica se encontraba en un sitio de remolques. Al llegar al lugar para retirar el auto, se dieron cuenta de que en su interior había un olor nauseabundo que describieron como el de un cadáver en descomposición. En este punto, la abuela no dudó en llamar al 911 y reportar la desaparición de su nieta, una denuncia que debieron haber hecho hace mucho tiempo, cuando sintieron que algo no estaba bien. Después de una ardua investigación, el 11 de diciembre de ese mismo año, los restos de la niña fueron hallados, envueltos en una manta al interior de una bolsa de lavandería, en un área boscosa, cerca de la casa de la familia Anthony. Según los resultados de la investigación, la niña tenía una cinta adhesiva en la parte frontal del cráneo. El médico forense, Jan Garavaglia, determinó que la muerte fue un homicidio, a pesar de que la causa de la muerte se clasificó como indeterminada. Cuando el detective Yuri Melich del departamento del sheriff del condado de Orange comenzó a investigar la desaparición de Kaylee, encontró inconsistencias en las declaraciones presentadas por la madre de la niña. Pues, según la mujer, la niña fue secuestrada por la niñera. Lo cierto es que sus padres y amigos dieron testimonio de no haber visto nunca a la supuesta cuidadora. También afirmó que estaba trabajando para Universal Orlando, un parque temático y de entretenimiento con sede en Florida. Y finalmente, aseguró que no había dado aviso a la policía por miedo a lo desconocido y afirmó, creo que una parte de mí fue lo suficientemente ingenua como para pensar que podía manejar la desaparición de Kaylee, yo misma, lo que obviamente no pude. Lo cierto es que mientras se profundizaba en la investigación, se descubrió que esta mujer estaba obstruyendo el proceso, creando personajes y situaciones ficticias. Durante la investigación, la policía encontró a una mujer con el nombre de Zenaida González, pero ella aseguró que nunca fue niñera y que no conocía a Kaylee Anthony. Como era de esperarse, esta mujer demandó a Kaylee por difamación y dañar su buena imagen. Sin embargo, esta demanda fue desestimada porque la jueza explicó que no había nada en la declaración para apoyar las acusaciones de secuestradora o potencialmente asesina de niños. También se comprobó que la joven había mentido con respecto a su lugar de trabajo. Recordemos que aseguró que era empleada de un complejo de parques temáticos en Universal, Orlando. Al confrontarla en su lugar de trabajo, confesó que en realidad fue despedida en el 2016. Una mentira que sostuvo por dos años ante sus padres. Mientras que realizaban las investigaciones correspondientes a la desaparición de la niña, Kaylee fue arrestada el 16 de julio del 2008 y acusada bajo los cargos de obstrucción de una investigación criminal, dar declaraciones falsas a la policía y negligencia infantil agravada. En este punto, el caso se convirtió en una historia controversial. La imagen de la pequeña en cuestión era adorable y la noticia no tardó en hacerse viral. Muchas personas admitieron sentir aversión hacia la madre, a quien acusaron de indiferente y descarada cuando se mostraron fotos de ella cuatro días después de la desaparición de su hija, participando en un evento de belleza. Uno de los jueces que intervinieron en este caso afirmó que Casey ha mostrado un lamentable desprecio por el bienestar de su hija. En diciembre del 2003, tras varias llamadas realizadas por Roy Cronk, un lector de contadores, quien informó del hallazgo de una calavera cerca a una bolsa gris en un área boscosa cerca de la residencia de Los Anthony. La policía decidió inspeccionar el área y efectivamente las autoridades comprobaron que se trataba de los restos de la pequeña Kaylee. Una cinta adhesiva colgaba del cabello adherido al cráneo. Se encontraron huesos en el área y la muerte fue declarada como homicidio y muerte indeterminada. Se presentaron varias pruebas, entre ellas un mechón de cabello recuperado del baúl del auto de la madre. Este cabello fue sometido a pruebas microscópicas y se encontró que eran similares a los de Kaylee. Además, el laboratorio nacional OAC Ridge, después de hacer pruebas de espectroscopia de plasma, descubrieron compuestos químicos con evento de descomposición en el maletero del automóvil. Por otra parte, los detectives afirmaron que la prueba de la escena del crimen incluía el residuo de una pegatina en forma de corazón que se encontraba en la cinta adhesiva sobre la boca de Kaylee. Un informe de 700 páginas entregado por los investigadores, incluyendo unas fotos del ordenador de Ricardo Morales, exnovio de Kaylee, reveló que incluían la búsqueda de la palabra cloroformo en internet. Pruebas que se aportaron al caso en un juicio que comenzó el 24 de mayo del 2011 en el Palacio de Justicia del Condado de Orange, presidido por el juez Belvin Perry. La defensa de la mujer estuvo a cargo de José Baez, quien presentó varias conclusiones impactantes. Concluyó que la niña no había sido asesinada, sino que se ahogó en forma accidental en la piscina de la familia Anthony. Además, argumentó que el padre de la joven ayudó a deshacerse del cuerpo de su nieta para encubrir la muerte. Según Kaylee, su padre le había dicho, mira lo que has hecho, tu madre nunca te perdonará tu maldita vida. Según esta versión, la niña murió el 16 de junio del 2008, después de su muerte, Kaylee hizo lo que estaba acostumbrada hacer, ocultar su dolor. El abogado de Casey acusó a George de abusar de ella cuando era niña y también al hermano de haber cometido el mismo delito una vez. Una acusación que el padre desmintió en reiteradas ocasiones. Kaylee nunca contó quién era el padre de su hija, pero después de realizar pruebas de ADN para comprobar cuál de ellos era el padre de la niña, los resultados fueron negativos. El defensor también acusó a la policía de desviar la investigación hacia una locura mediática, alimentando los sentimientos de odio hacia una madre que mató a su hija. Sin tener en cuenta que Casey fue una madre que se preocupó por el bienestar de su pequeña. Asimismo, por otro lado, Linda Drain Burdick, abogada principal del estado de Florida, describió la historia de la desaparición de Kaylee Anthony día a día. Después de toda la argumentación, el estado solicitó la pena de muerte para Casey Anthony por asesinato intencional. Declararon que la mujer usó cloroformo para dejarla inconsciente y luego puso cinta adhesiva sobre su nariz y boca para poder asfixiarla. Al parecer, después de cometer el crimen, depositó el cuerpo de la pequeña dentro del baúl del auto durante unos días antes de deshacerse de él. Según evidencias fotográficas y testimonios de algunos conocidos, la chica mostró una conducta fiestera demostrando que sólo quería deshacerse de su hija para acabar con su responsabilidad de madre. Finalmente, el juicio concluyó el 4 de julio del 2011. Sorprendentemente, el jurado de Florida absolvió a Casey de asesinato en primer grado, homicidio agravado o abuso infantil agravado. Fue declarada culpable de cuatro delitos menores correspondientes al hecho de proporcionar información falsa a un agente de la ley. Indiscutiblemente este caso deja mucho que pensar. Me quedo con las argumentaciones muy acertadas de las dos partes. La fiscalía, en la voz de Jeff Ashton cuando argumentó al jurado, cuando tienes un hijo, ese hijo se convierte en tu vida. Una frase que representa el choque entre la responsabilidad y la vida que Casey quería tener basada en sus mentiras. Y el abogado defensor Cheney Mason, quien argumentó, la carga recae sobre los hombros de mis colegas en la oficina del fiscal del estado. Esto refiriéndose a que debían demostrar que Casey cometió un delito para declararla culpable. Un veredicto polémico y sorprendente que el jurado debía tomar de acuerdo a las evidencias y no a las emociones. Justo o injusto, lo cierto es que lo que sucedió con la pequeña Kaylee aún es un misterio. Eso es todo por el video de hoy, te dejo con la frase de Francisco de Quevedo, donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Déjame tu cósmico like y que las dudas te acompañen. Te recuerdo que me puedes seguir a todas mis redes sociales para estar más en contacto. Sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video.